...las dos de ellas dirigidas al público juvenil y reconocidas, no sé si las dos, pero por lo menos una de ellas con el premio Lilliput de Narrativa. Dos libros de relatos, tres libros de poesía, el último lo ha presentado hace poquito en la Casa de Zorrilla, este de Versos a Estetas, está recién salido. Y atención, ha publicado 59 obras de teatro, esto es verdad, no se lo he inventado, 59 obras de teatro, tres discos, más de 60 artículos, colabora en radio, en prensa, ha sido pregonero literario de Palencia en el 2016 y según escuché el otro día, por ahí me han dicho que es actor. Bueno, me han dicho que es verdad. No les puedo hacer competencias. No, no, por eso te hemos dicho que, bueno, tenemos, nosotras no somos actrices, pero en cualquier momento podemos salir ahí a la calle y hacer un poco el títere. Bueno, él dice que leer es la vacuna contra las enfermedades del alma y hoy viene aquí a presentarnos este libro, este ejercicio didáctico de animación a la lectura, pero sobre todo de animación al conocimiento de la historia de la literatura universal. Es un libro que está escrito para jóvenes, pero es un mensaje para todos. Quiero decir que no tiene por qué ser solo una lectura juvenil, porque yo tan soy joven, pero aún siendo un poco más que joven, lo he leído y lo he disfrutado mucho, lo he apreciado mucho porque es un libro en el que cuenta la larga trayectoria que tiene la historia de la literatura universal y me ha sugerido, bueno, ha sido, le dije el otro día, un digno recordatorio de todo lo que son los libros, toda la carga artística que a lo largo, desde Antígona hasta nuestros días, la gente, los escritores, los poetas, los dramaturgos han vertido en sus libros, en todo el bagaje cultural que tenemos ahí. Y a veces uno se olvida, se olvida de, tú te pones a leer y a veces relees, miras para atrás, pero a veces te olvidas de las fuentes, de los orígenes, de las variedades de géneros literarios que podemos abordar, de cómo para decir lo mismo hay tantas maneras, de cómo se puede disfrutar y la intención de él es enseñar deleitando, es como él es profesor de literatura y él sabe que los chicos jóvenes están desmotivados porque hay mucho ruido alrededor de ellos, hay mucho entretenimiento muy fácil, muy barato, gratis, fácil también, con poco pensamiento, accedes a mucho entretenimiento. La literatura, sin embargo, la lectura, ya saben ustedes que son lectores, que requiere un ejercicio de reflexión, un ejercicio de pararte a pensar y eso es un trabajo intelectual, es un trabajo que hay que hacer, que es gratificante, indudablemente para quienes somos lectores, pero para quien está aprendiendo en el ejercicio de la lectura, en el ejercicio de este disfrute, hay que enseñárselo además con las maneras que lo enseña él en este libro, es decir, con una técnica que ya lo veréis, que ahora hablará ella porque ella ha hecho un estudio del contenido, yo no voy a decir nada porque es ella la que os va a hablar luego del contenido del libro, pero tiene unos mecanismos para influir en los niños, en los jóvenes en el mundo de la lectura, porque las programaciones didácticas que tenemos para la docencia en la asignatura son bastante desafortunadas, son bastante aburridas, son lecturas obligatorias a niños que ponte a leer a Calderón de la Barca, a un chico de 14 años, pues no. Sin embargo, los chicos no se dan cuenta de que ellos también conocen esta literatura, porque de alguna manera en sus lecturas o en su cine o en sus películas o en sus canciones, como yo les decía a mis alumnos, sí sabéis de poesía porque vosotros cantáis, porque vosotros tenéis música en el móvil y en un cacharro aquí puesto, y esas canciones es poesía, al fin y al cabo todo es literatura, pero hay que hacérselo ver y él aquí lo hace muy bien, lo hace muy bien. Voy a decirles que el prólogo es interesante, por lo que aporta José Antonio Molina en este prólogo, es muy atinado, la forma es una conversación entre un tal Lieber, que se supone que es un maestro, y un niño, un joven, que se llama cualquiera, con C mayúscula, o sea, le da la categoría de nombre propio, y cómo en este diálogo, un niño que es reticente a la lectura, que pasa totalmente de esto, que todo le suena de oídas, cómo este profesor, como este maestro, este libro, intenta con un lenguaje adecuado acercarse a ese niño para que ese niño comprenda la historia de la literatura, para que comprenda Antígona, el sacrificio de Antígona, para que comprenda el mensaje del sentimiento poético, para que comprenda en el teatro, que vamos en la calle, que sus orígenes están en Grecia, para que entienda que las denuncias sociales se pueden también poner por escrito en literatura, y es una manera bellísima, y este es un regalo para un joven, todas las mamás o abuelas que haya por aquí, tienen un regalo muy apropiado para un jovencito, para un niño, para un niño adolescente. El contenido, que lo bueno, la forma, son 14 capítulos, a lo largo de estos 14 capítulos, ya os he dicho que es la historia de la literatura universal, abordando, y en qué género te encuentras más cómodo de los tres, porque mira, él publicó hace poquito este, que lo ha presentado aquí en la, desde Versos, es poesía, es lírica, en la Casa de Zorrilla, y yo te conocí cuando publicaste Tesela, aquel año, aquel año que Amparo también se acuerda, de este día, porque estuvimos ahí en el Milenium. ¿En qué género andas tú mejor? Bueno, pues yo empecé con el teatro, ¿vale? Y el teatro le tengo mucha creencia, mucho cariño, y además últimamente me está yendo bien, porque me han dado algunos premios de teatro, y bueno, mira, eso siempre es un espaldarazo, ¿no? Entonces, en el teatro estoy muy cómodo. Tal es así que ahora es el que más hago. Tenía ideas para alguna novela y las he transformado en teatro. Porque veía que la novela tenía más importancia a los personajes, y yo siempre digo que para una buena historia de teatro, si los personajes se sostienen solos, sobra el autor. Nunca sobra el autor, ¿no? Pero es verdad que lo bonito del teatro es eso. Claro, que el autor no está, ¿no? Entonces es maravilloso. Y muchas las he transformado en teatro, quizá el teatro, ¿eh? Es más cómodo. En un tiempo de mi vida, la novela histórica. Eso te iba a decir, que los temas que a ti te interesan, yo lo que sé de ti, lo que he leído y lo que conozco, te identifique siempre con la novela histórica, sí. Y claro, lo del teatro, por eso este libro tiene esta forma medio teatral, es un diálogo en realidad, entonces va por ahí. Bueno, y antes de dar la palabra a Alma, te pregunto cómo se gestó este libro, cómo se te ocurrió y por qué este libro. Pues eso es, ayer se lo comentaba, porque ayer lo presenté en el instituto, con los chavales, y bueno, es que son ellos, son ellos los que hicieron posible este libro, ¿no? Y son ellos los que van a hacer posible que se me ocurran nuevas historias y que intente pulir mi lenguaje, ¿no? A ver, hay un reto todos los días, tú lo sabes, Gloria, que es llegar, llegar. La comunicación no sirve para nada si no llega. Entonces, claro, los que estamos en la docencia tenemos que hacer ese esfuerzo pedagógico, no podemos, y en ese sentido, pues somos siempre ascetas de lenguaje, ¿no? Intentamos, y este libro surgió en la clase de literatura universal, pues primero con idea de aclarar yo mis ideas, ¿no? De todos los autores y de todas las épocas, y luego, por supuesto, de aclarárselo a ellos, ¿no? Y que fuera ameno. De hecho, lo usamos en clase, es un libro, es el libro colchón de la literatura universal, ¿no? Y bueno, a partir de esto, pues después hacemos excursos, ¿no? Y les pongo alguna película, y hablamos, y de otras cosas, pero sí, sí, realmente fue el motivo por los alumnos. Los alumnos, muy bien. Pues nada, yo por mi parte, las preguntas que tenía aquí, las vamos a hacer después de, procede más a hablar de esto, después de que Alma nos cuente y te pregunte. Yo de esto lo trabajé en el libro, en uno de mis libros, en la mentira y los mentirosos de la historia, incluso también desarrollé y hablé de los fake news, que también les comentas en tu libro, porque los historiadores conocemos libros que son fuentes de la historia, pero con las curiosidades añadidas de que, por ejemplo, de Homero no sabemos si realmente fue un personaje que existió o no, es historia y es también literatura. También les mencionas en tu libro, Heródoto, que para escribir pedía inspiración a las musas. Entonces, bueno, con este tema también traté yo en el libro. Y lo cierto es que sí que es verdad que tanto en historia como en literatura, parece, por lo que he leído aquí, hay que interpretar los libros, tanto en las fuentes históricas como en lo que leemos en literatura, porque nos dice mucho más, o nos dice mucho de esos libros, saber en qué época se escribieron, qué condicionantes tuvieron los autores que lo escribieron, qué estilo, en qué estilos estaban imbuidos, qué cultura era la que les rodeaba. Pero aún así, bueno, incluso tú comentas en el libro, hay momentos en los que la literatura va por una corriente y en la época siguiente es totalmente todo lo contrario, una serie de vaivenes hacia un lado y hacia otro. Entonces, pregunto, ¿es posible pensar que la literatura también puede engañar, como dice Lieber? Sí, claro que sí. A ver, has dado la clave de una cosa importantísima en cualquier texto literario, en cualquier relato que es la hermenéutica, es decir, el contexto. Tú no puedes entender un texto sin el contexto. Es así, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nos acercamos a los clásicos nos dan de lado porque falta mucho conocimiento ahí de la historia, de lo que había en ese momento. Cuando a ti te dan las claves de, en el momento que se gestó ese texto, qué pasaba al alrededor, cómo era el autor, etc., lo entiendes muchísimo mejor y sacas oro, ¿no? Se puede mentir con la literatura y además se debe, ¿vale? Quiero decir, me voy a explicar, a ver, el relato humano tiene esa ambigüedad y lo estamos viendo continuamente. El relato humano puede decir verdades o puede decir mentiras, ¿no? Pero la cuestión es que no nos creamos las mentiras. A ver, ¿qué es la publicidad más que un relato engañoso? Bueno, vale, yo lo sé. O qué es una novela de ficción o qué. Vale, pero yo, digamos que llego a un acuerdo, sé que eso es así. Y bueno, vale, hasta me puede parecer arte. Se han hecho de grandes mentiras grandes obras de arte. Es maravilloso, ¿vale? Entonces, lo importante es que esa mentira no se haga, digamos, institucional, social y engañe a todos como borregos, ¿no? ¿Vale? El lector tiene que ser inteligente para distinguir el relato engañoso, que es arte, también, y el relato verdadero. Y en la historia de la literatura hay ambas cosas. Y entonces lo que intenta Líber es enseñarle al chico a decir, bueno, venga, disfruta con las mentiras. No pasa nada, pero no te las creas, ¿vale? No te las creas, porque hay libros en la historia que se gestan para cambiar el mundo y hay libros que se gestan para que cuatro sigan arriba. Y es así, para justificar la manera de ser de una sociedad, aunque sea injusta. Y bueno, es... Entonces, hay que saber distinguir, claro. Las pautas que das en tu libro sobre cada época en la que se escribe tanto poesía como literatura como teatro, nos ayudan también a entender por qué se escribe a eso. O cosas que ahora mismo nos parecerían totalmente osoretas o contradictorias, en su momento eran punteras, ¿no? Sí. Por ejemplo, hablo ahí de... Y es que esto es así, un famoso libro que es el Cantar de Roland, ¿no? Que para los franceses es como su miocis, ¿no? Y ese libro es súper mentiroso, porque realmente nunca ha existido una batalla contra los sarracenos, tal y como lo cuenta el libro. Pero, ¿sabéis? Si vas a Roncesvalles, sabéis que está la tumba ahí de Roland y murieron una emboscada con los vascos, ¿vale? O sea que... Pero en el libro, en el Cantar de Roland, te cuenta que fueron los sarracenos los que le hicieron la emboscada y luego, para vengarse, ¿no? Carlos Magno sale con un gran ejército y machaca a los sarracenos, ¿no? Claro, tú vas al contexto y dices, lo escriben en el siglo XI. Es una... Es pura propaganda. Es decir, lo que quieren es ensalzar la primera cruzada. Vamos a crear un héroe, ¿no? Que diga, venga, vamos allá. O sea, que tampoco es mentiroso del todo con la historia porque sí que hubo una batalla, la batalla de Poitiers, en la que Carlo Magno, bueno, antepasado Carlo Magno, detiene a los musulmanes, ¿no? Que ya habían conquistado la península y los detiene y tal. Entonces, ¿qué hace el literato? Recoge de aquí, recoge de allá y cuenta una gran mentira pero que contextualizada es una gran verdad porque está haciendo propaganda para la primera cruzada. Y eso sí, es una realidad, ¿no? De que se lanzó todo... Filmo mis obras, aunque mi nombre real es Pilar López Almena y utilizo un pseudónimo, como muchas de las mujeres que escribieron en su tiempo, también Asier lo menciona en su libro. Pero, bueno, he hecho un estudio, yo me leí el libro de Asier, lo del estudio pormenorizado, más bien es una serie, he ido apuntando una serie de cuestiones que podrían interesar en esta conversación. Más que nada, algunas cosas ya se han mencionado pero me gustaría profundizar en algo más porque, bueno, hemos visto que este libro no es una novela, es un diálogo, es una novedad para muchos lectores porque está todo dialogado, es una conversación entre una persona que se hace llamar liber, que a mí, sinceramente, me parece una palabra preciosa porque es una palabra latina que significa libro y libre. Entonces, es una asociación que a mí me parece fantástica y además tiene mucho que ver con el contenido del libro. Y otro, y un muchacho que no dice su nombre y se hace llamar cualquiera y que Asier asimila a cualquiera de nosotros. Pero entonces, lo que no cuenta en el libro es dónde se realiza esa conversación. Yo he asumido que como el libro enseña todo lo que es la historia de la literatura podría ser perfectamente una conversación entre un profesor y un alumno que se desarrolla en un aula o en una biblioteca. Y mi pregunta primera es si lo has escrito para un público juvenil específicamente o explícanos. Sí. A ver, como comentaba antes a Gloria, es verdad que la chispa es el aula y la clase. Pero este libro es, vamos, perfectamente legible y recomendable para cualquier edad. ¿Vale? Porque, a ver, los que sois lectores, que por eso estáis aquí, pues yo creo que vais a encontrar un catálogo, vais a encontrar un muestrario de un montón de cosas que a lo mejor damos por leídas y que son tesoros que están ahí ocultos. Es que es lo grande. A mí me ha pasado. La historia de la literatura universal parece, parece, parece que siempre es mentira. Parece que lo has leído todo. No, nunca. Bueno, es que te pones a hurgar y eso que aquí no hurgamos demasiado porque es didáctico y tal, pero es que encuentras autores interesantísimos, autoras interesantísimos en todas las épocas. Entonces, esto también es eso. Es para cualquier público, para que se asome a la literatura, le apasione y diga, pero cuánto me queda por leer y por aprender, por favor. Que yo creo que esa es la actitud ante la vida. Y autores por conocer. Y autores por conocer. Sí, hay unos cuantos aquí que me he apuntado porque no tenía idea de ellos y me ha maravillado lo que has contado. Pero, bueno, como ha contado Gloria, el interés que tenías para este libro es fomentar la lectura, aprender sobre la historia de la literatura. ¿Tú crees que se lee poco? ¿De verdad? ¿Crees que...? Yo creo que es una opinión que se dice un poco a la ligera, pero ¿crees de verdad que se lee poco? Y esa pasión que tú quieres inculcar por la literatura, ¿qué es? ¿Por la lectura o por la historia de la literatura? Vale, yo creo que este país, bueno, no es este país, pero yo creo que en general está muy polarizado entre gente que lee muchísimo o leemos muchísimo y gente que no lee absolutamente nada. Así de claro. Es decir, ¿y por qué? Porque además es que consideran que leer es cosa, pues bueno, es un ocio más. Entonces, como puedo elegir, pues como me cuesta, pues no leo. Aquí sí queda claro eso, no es un ocio. No, no, la lectura no es un ocio. Igual que no es un ocio que hagamos algo de ejercicio. Vale, me puede gustar más o menos salir a correr, pero yo creo que es bueno hacer ejercicio para todo el mundo por una serie de bienestar, por salud, por bienestar corporal, etcétera, ¿no? Por prevenir un montón de cosas, pues pasa igual por la lectura. Entonces, a mí me parece, no sé si decir si se lee poco en genérico es verdad que es falso, ¿no? Pero sí que hay una polarización. Hay gente que leemos muchísimo y hay gente que es que parece que le salen sarcullidos con los libros, ¿no? Bueno, pues eso tiene que cambiar. Ni mucho ni poco. Hay que leer, ya está. Así es que no... Si es que es bueno para el cerebro, ¿no? Y luego me preguntabas también... Sí, sí, lo de la pasión... Ah, si era una pasión... Bueno, pues... ¿Por la lectura o por la literatura? Ambas cosas, ambas cosas. Yo creo que es una pasión por la lectura, pero también es una pasión por los clásicos, ¿no? Es decir, a mí me gusta... A ver, yo estoy al tanto, ¿eh? De las publicaciones actuales y de lo que va saliendo y tal, pero reconozco que me quedo con los clásicos. Porque, bueno, porque siempre van a estar ahí y porque son los maestros y porque es verdad que muchos de ellos son insuperables. Entonces, ¿por qué vamos a pensar ese viejo mito, no? Eso se lo decía ayer a los chavales y se lo digo siempre en clase, ¿no? De que lo viejo es malo. Por solo por ser viejo, por ser antiguo, ¿no? Es que no es verdad. El teatro de la historia está montado desde hace mucho tiempo y somos unos ignorantes si pensamos que al llegar al mundo ha nacido el mundo con nosotros. Claro, ¿a qué al mundo va? No, el mundo no tiene dos días. Uno de estos es más viejo que... Entonces, claro, nosotros hemos entrado en escena, esta obra de teatro lleva mucho tiempo funcionando y nosotros tenemos que encontrar nuestro lugar en ese mundo teniendo en cuenta el argumento que viene de atrás. Porque si no, desentonamos. Si un actor sale a las tablas otra vez un símil de teatro, ¿no? Sale a las tablas y no sabe de qué va toda la obra, pues entonces va a hacer el ridículo. Entonces, mínimamente tienes que saber de qué va esto de ser humano. Y la historia de la literatura de eso va. ¿De qué significa ser humano? De cómo enfrentarte a las grandes preguntas. De cómo contar tu historia. Que al final, y esto también lo digo muchas veces, antes que filosóficos, somos narradores. Somos contadores de historias. O sea, que luego haremos un discurso filosófico, político, lo que sea, pero ¿cómo aprendemos de primeras nuestra concepción del mundo? Con cuentos. Inevitable, inevitable, ¿no? En un libro sobre literatura hablar de El Quijote. Además, me ha resultado muy curioso las frases que comenta sobre él. Dice, uno se da cuenta de que todos, no solo nuestro loco caballero, vivimos de delirios. Me ha resultado interesantísimo lo que comentas que del libro, dices que es mucho más que una gran historia. Eso yo creo que lo sabemos, pero me ha resultado curioso esto. Dices que describe muy bien el futuro sendero del desencanto del siglo XVII. Yo creo que se han dicho tantísimas cosas del Quijote que me sorprende un poco que también sea un libro profético. Sí, pero porque Cervantes fue un renacentista a tope. Cervantes se creyó todos los libros de caballería a pies juntillas. Fue un soldado, se fue a la guerra porque creía que iba a ser un gran héroe. Y entonces, el Cervantes ya mayorcito, entra en la etapa barroca y eso es el barroco. Está diciendo que no, que saco yo con todo esto, con ser tan idealista. Entonces, precisamente lo bonito del Quijote es esa humanidad que subyace de un hombre desengañado pero que sabe mucho de la vida. Pero no desengañado agrio porque es lo bonito del Quijote, sino desengañado con cierta ironía, con cierto humor, pero desengañado al final. Entonces, sí, abre el camino al barroco, sin ninguna duda. Es que es un autor bisagra, Cervantes. Le menciona una película, le menciona la película Wonder, donde dice que aparece casi casi el mismo mensaje que Calderón transmitirá en alguna de sus obras. Cuando puedas elegir entre tener razón y ser amable, elige ser amable. Es una cuestión bellísima, pero a mí me ha chocado porque el cine tiene también muchísima presencia en tu libro. pero a veces están muy reñidos, porque hay muchas críticas sobre la interpretación cinematográfica de algunas obras. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Bueno, yo pienso que el cine es un vehículo muy importante para los chavales porque son una cultura más visual. Nosotros quizá hemos vivido más del oído, o nuestros abuelos más todavía, pero estos chicos ya son el 90% visual y nosotros nos estamos convirtiendo en visuales. Nos entra casi toda la información. Entonces, claro, el cine es una referencia para ellos. Ellos tampoco han visto tantas películas, pero bueno, también en eso les quería abrir los ojos. Y entonces, sí, efectivamente, el cine tiene esa buena función de abrirles el camino a la literatura. Ahora bien, como os decía antes, también hay que estar atentos a las mentiras, porque el cine es muy mentiroso, con un montón de historias y de novelas. Y entonces, a mí me ha ayudado a acercarme a novelas, pero precisamente para desengañarme de la película. Vi la película, me fascinó, me he ido a la novela, me fascinó también, pero no tiene nada que ver. Entonces, bueno, son complementarios, ¿no? Son complementarios. Son dos lenguajes, a lo mejor, diferentes. Sí, mira, me pasa todos los años cuando les mando a hacer un trabajo sobre Sleepy Hollow, que es un relato romántico de Washington Irving, este famoso fíjate que corta cabezas y que va sin cabeza a caballo. Bueno, hay una película de Tim Burton que es así que la han visto, muchos, ¿no? Y cuando les mando leer esta leyenda y que hagan un trabajito y tal, algún año me ha pasado que han puesto la película. Y no tiene nada que ver. Es que Tim Burton todo lo que coge lo hace muy suyo y lo cambia totalmente, como Alicia también, que ha hecho Alicia. entonces, claro, digo, chico, tú no te has leído el libro, ¿eh? Dario, que hace cualquiera, también se sorprende y dice, ah, no, y le dice cualquiera, eso no lo sabes tú, ¿eh? No lo sabes tú. Sí, 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 bueno, ahí hay un intercambio generacional de conocimientos, pero, en fin, que al no conocer este chico, al no conocer a Maréu Monré, dices que irías, habría que hacer una historia de este estilo sobre cine, y yo a esa me apunto, pero vamos, segura. Sería fantástico. Sería fantástico, yo a esa me apunto, me apunto también. Y la verdad, fraternidad, es una diversidad de subjetividades, dices, llegan a la democracia, llegan otras nuevas formas de entender la sociedad, llegan otros nuevos grupos sociales y surgen los cuentos. A mí esto me ha encantado porque dices que supone mucho más que un diverto para niños, desde luego los cuentos han sido siempre mucho más que un divertimento para niños, han sido elementos didácticos, semejantes a lo que fueron las fábulas o las parábolas, pero en este momento hay eso, hay una recopilación del folclore, que es al fin y al cabo el alma viva y la histórica de un pueblo, como hicieron los hermanos Green, hay una inventiva de cuentos como hizo Anderson, y luego están estos oscuros que has empezado a mencionar de los cuentos de Poe, de Mary Shelley, o de Bronte, de las semanas Bronte, que van a crear incluso su propio género, y entonces dice algo cambió para siempre en la historia de la literatura. Yo creo que esta es como si fuera la primera vez que explosionan los estilos literarios. Sí, hablamos del romanticismo, ¿no? El romanticismo es una época en la que efectivamente yo pienso que no duró mucho, porque en el tiempo igual fueron 20 años o por ahí, pero fue un gran, lo digo ahí, un zarpazo de oso, ¿no? Porque dejó una herida abierta que se intentó olvidar con el realismo, pero que en pleno realismo luego surgen los postromanticismos y surgen... ¿Y por qué? Porque inventan otra manera de narrar y sobre todo inventan muchos géneros y no tienen miedo a temáticas, ¿no? Aparece el terror, aparece la ciencia ficción, aparece el género policiaco, aparece la novela histórica... Entonces, el romanticismo se viene a quedar porque ahora es lo que leemos, ¿no? Entonces, es verdad que son unos autores muy, muy sugerentes. Mucho. Sí, sí, seguimos. Voy a seguir en este capítulo porque es aquí cuando hablas de Mopassant, de Mizzola, de Gustav Lover, Julio Verne, Tostoy, Dostoyeski, Chekhov, luego Leopoldo Aras Clarín, bueno, un montón de autores que yo quiero preguntarte. ¿Este es el momento álgido de los clásicos? ¿Os puedes definir qué es un clásico? Bueno, a lo mejor también es un poco subjetivo porque a mí el siglo XIX me gusta mucho. Entonces, bueno, a lo mejor yo le he puesto ahí demasiada pasión en esa época, pero sí que es verdad que hay grandísimos escritores en ese siglo, ¿no? Primero el romanticismo y luego en el realismo es que seguimos bebiendo de esas grandes historias, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto versiones de los miserables? de Víctor Hugo, ¿no? Jovar, es que es una historiada de historias, ¿no? Entonces, sí, hay algo ahí especial. ¿Cuál era, Alma, la pregunta que... Sí, bueno, que sí es... ¿Qué es un clásico? Es verdad. Bueno, el significado... Depende de lo que entiendas por clásico, pero desde mi punto de vista y creo que coincidiremos, un clásico es aquello que no perece, ¿no? Entonces, es aquello que da igual en qué época lo leas, ¿no? Porque al final siempre tiene algo que decirte, ya sea porque es una forma novedosa, ya sea porque es un contenido que todavía es muy actual, ¿no? O ya sea porque hizo algo que nadie había hecho y, bueno, es un pionero, ¿no? En eso. Porque es un clásico ya en el cine otra vez, ¿no? Chaplin. Bueno, si es que luego los gars de Chaplin se hemos visto más veces en imitadores, pero no olvidemos quién fue el pionero, ¿no? Entonces, también esa reflexión se la hago a los chavales, ¿no? Porque ellos han bebido de fuentes, de fuentes, de fuentes, de fuentes, de fuentes, cuando les ha llegado... Quieres hacer justicia en este libro también con las mujeres, con las mujeres escritoras y he visto que también con los personajes femeninos de las obras porque hay un momento en el que además mencionas en conjunto un trío femenino de Campanillas, o sea, Madame Bovary de Flaubert, Ana Karenina de Tolstoy y Ana Ozores, la regenta de Clarín. Esto es una... Sí, sí. Un trío fantástico de mujeres, de protagonistas de literatura, ya no solamente de escritoras. Sí, sí. Y es la historia de tres adulterios, que es un tema que les gusta mucho en el siglo XIX y tal, pero tres adulterios totalmente distintos. Nos faltaría Elena de Troya. También. Pero esa para los viejos, esa la dejamos atrás. Bueno. Pero sí, sí, muy distinto porque mientras que, por ejemplo, Madame Bovary, pues se la ve que tiene, que es ella la que escoge, que tiene una, digamos, un infantilismo constante con los amores, ¿no? Y no acaba de alcanzar. Luego vemos a Ana Carolina que es mucho más víctima de la sociedad, ¿no? Y de todo lo que le oprime alrededor. Y Ana Ozores es la máxima víctima. Está todo el mundo en Oviedo deseando que caiga Ana Ozores, que caiga en manos de Andón Juan de Turno, ¿no? Entonces, bueno, sí. Bueno, yo ya voy a acabar. Quiero decir que el libro es una maravilla, me ha encantado y he aprendido muchísimo y, como digo, algunos autores que me he apuntado porque no los conocí y me los pienso empapar porque además lo que contabas de ellos me parece fantástico. pero tengo que decir que a mí el último capítulo me ha enamorado. El último capítulo me ha enamorado. Me parece que es donde encierras de verdad toda la filosofía que quieres transmitir con este libro y, sobre todo, una serie de frases que yo me guardaré para el futuro pero, sobre todo, está de búscame en las palabras. Y, desde luego, es una frase muy definitoria de un escritor tan prolífico. Búscame en todas esas obras y, sobre todo, en esta que tenemos hoy. Así que, muchísimas gracias por esta muestra y te animo a hacerla a seguir con la definición. Esa me apunto. Es igual que pina duda. Seguro, seguro que me apunto. Muchas gracias. Bueno, pues, nada. Gracias a vosotras, Gloria y Pilar. Vamos, yo sabía que nos lo íbamos a pasar muy bien. Yo creo que ha sido interesante el debate, ¿no? Yo sabía que... Sí, muy interesante. Te van a preguntar cosas. Te vamos a comentar, entre otras cosas, a mí me ha llamado la atención, sobre todo, que a lo largo del libro haces, hay entre líneas, se lee una continua referencia a cómo la tradición se va repitiendo. La tradición, tanto es así que si miras ahora la tele y ves todos los desmanes que vamos viendo, algunos son una repetición de lo que hemos leído en las tragedias griegas, en las tragedias de los mitos, de los complejos de Edipo y otras tantas historias, ya no solo en la vida real, que esto es real, que se ve, sino también en la literatura. Seguro que hoy están ahí, por ahí, haciendo alguna obra de teatro que aunque sea de humor, alguna tragedia encierra o alguna... Bebemos de las fuentes, siguen las fuentes activas, ¿no? Sí. Seguimos. Seguimos y además también es otra de las cosas que se demuestra en el libro. Cuando ha habido autoramiento, a donde se ha vuelto otra vez, cuando no sabía muy bien cómo salir de la Edad Media, se volvió al Renacimiento, se volvió a los ríos y romanos. Cuando parecía que no se sabía muy bien salir del atolladero barroco, se vuelve al neoclasicismo, ¿no? son hitos, son hitos. Bueno, cuéntanos, a ver, porque tú eres una persona muy activa, tú trabajas, tienes además una familia, tienes un hijo que alguna vez lo verás y lo llevarás al cine o al cine. una que le dice, papá, cuéntales los rollos a otros. Tiene chiquito. Once. Ah, once, claro. ¿De dónde sacas tú tanto tiempo para hacer tantas cosas? Una pregunta, que a lo mejor tu mujer no lo sabe mejor. Igual lo puede decir ella. Igual lo puede decir ella. Hombre, me organizo bien. ¿Duermes poco? Bueno, tengo momentos, tengo momentos, pero si no duermo no es porque me pongas que bien ni nada de eso, es porque, a lo mejor porque tienes a la cabeza otras preocupaciones, ¿no? Pero bueno, que me organizo. Yo creo que la clave está en que para mí el estrés es tenerlo en la cabeza. Entonces, ¿cómo me quito el estrés? Haciendo. Haciendo. ¿Y qué proyectos tienes ahora? ¿Tienes poesía? ¿Vas a hacerlo de cine que te ha dicho Arma? Bueno, bueno, eso lo hablaremos. Lo dice él. A ver cuánto me paga ella. Vamos hablando. Sí, bueno, ahora mismo sigo un poco con el teatro. Tengo ahí alguna obra de teatro que la estoy presentando a concursos a ver si hay suerte y tal. Y bueno, hay una novela ahí que está parada y no sé si algún día arrancará. Porque, uff, lo veo, lo veo. Más que nada porque no tengo un rato largo para ponerlo. porque una novela requiere ponerse más que está ambientada en Venecia y, bueno, pues tiene de fondo un violín de Vivaldi que camina por la Venecia de entonces, el siglo XVIII. Y, bueno, novela histórica también pero con aventurilla juvenil. La protagonista es una chica. ¿Y las obras de teatro que escribes las representas en clase con los niños? ¿Qué haces con ellas? Algunas sí. Algunas más cortas porque, claro, cuando decís 59 parece que como Lope, ¿no? Hay algunas que son muy cortitas, ¿eh? Algunas son cortas y tal. Para una sesión a lo mejor. Entonces sí que alguna la hemos representado de esas que son más cortas de 10 páginas o de 8 páginas pues sí que las hemos hecho en clase. Y luego sí que he tenido la experiencia varios años de meterme con una potente con los chavales y me han sorprendido. Me han sorprendido porque una vez vencido ese primer momento de que no venían ensayos de que no sé qué de que tal las pájaras tal luego sí que se han enchufado y el día del directo no veáis qué pasado. Es como que sí y ha quedado genial. Es que a los chicos les encanta el teatro. Les encanta más que me gustaría si alguien tiene algo para preguntarle y el libro está a la venta aquí en la librería y bueno es un buen regalo no solo para hacer un repaso de la historia de la literatura es un libro didáctico es un libro sencillo porque está adaptado a los jóvenes claro no es un libro que te exija exceso excesivo concentración es fácil de leer y desde luego a mí me ha interesado por eso porque algunos autores me han me ha refrescado la mente y otros porque no los conocía algunos tienes un conocimiento tremendo de la literatura universal chico es verdad muy muy verdad de leer claro yo les tengo apuntaditos y yo también he subrayado y tengo ahí para releer y yo también tengo ahí he subrayado y yo también voy a la